El nuevo. Peligro a babor, le dijo la enfermera cuando lo vio acercarse por el pasillo. El doctor le dedicó una mueca, se encogió de hombros. Le saludó y entró en la sala. Ahora está recorriendo a su paciente con el estetoscopio y disimula la preocupación. Le saca temas, uno tras otro. Pero Erasmo se ha vuelto el perfecto monosilábico. Hasta el mejor filántropo desistiría pronto de este Erasmo. El desapego lo ha invadido casi por completo. ¿Un mecanismo de defensa? Probablemente. ¿O es que ya nada le vale un rábano? Recién pensaba en el cigarrillo, por ejemplo. Se pasó toda su vida de adulto poniendo mala cara a quien se encontrara fumando. Tantas veces, y sobre todo en público, lanzaba ataques contra Mabel y su hábito. Unas veces en código. Te vendría bien tomar un poco de sol para emparejar. Le había dicho aquel enero con amigos en la casa quinta. Ella acababa de acercarle un toallón hasta las inmediaciones de la piscina y la segunda mano de Erasmo la había tomado de la muñeca libre. Alrededor, su comentario no había concitado anteción alguna, pero Mabel sabía muy bien que hablaba del color de sus dedos índice y medio. Otras veces, abiertamente. Sobre el final de aquel mismo día. Tenemos soft, ¿para qué usar espirales? Y Mabel, que se veía obligada a levantarse a fumar a otro lugar, mientras algunos amigotes le festejaban el sarcasmo. Y ahora ni siquiera se molestan esconder los atados del camel frente al personal de la clínica. De aquellos amigos también se ha alejado. El único que accede a este Erasmo lo hace solo por teléfono y en calidad de contable. Ni siquiera podría afirmar que este juego psicópata alrededor de la herencia la importe. Es un portador de histeria pasiva. Este hacer se mueve en él como una malformación, una fallida evolución del cinismo que respira por sí sola. Más lo observo y más convencido estoy de que es el cigarrillo quien fuma a Erasmo. Es el testamento el que llama a su albacea para cambiar las condiciones día por medio. Esto no comenzó de la noche a la mañana, lo reconozco, pero ya no sirve de nada hacerlo. Él no era así. Tenía muchos defectos, pero la ausencia no era uno de ellos. Yo trabajaba en el juzgado cuando lo vi por vez primera. Su elocuencia lo había salvado de perder. Hablaba con el cuerpo afinado como el alma de un piano de concierto, mientras la boca pronunciaba teclas blancas y negras que exigían la mejor estenografía. De aquel Erasmo y su arrollador y grifo no queda ni la memoria de la última gota. Desde el diagnóstico ha dado indicaciones de que nadie lo visite. Y ya ese día ni siquiera alzó la voz para decirlo, ni siquiera usó una vez la boca para repetir la fatal condición que le estaban anunciando. No vayan a creer que yo soy la excepción. Hace rato que no entro. Mientras pude, me encargué de hablarle de sus hijos. Hoy ya no hay un para qué. Estoy formando fila como cualquiera de ellos. Pero no por dinero o por sed de explicaciones o venganza. Tampoco por el deseo que nos unió cuando dejó a Mabel y salió del ropero. Sé que tendré que cargar con el último trabajo. No creo que alguien más vaya a encargarse de asegurarle sepultura. Si es que no vuelve a cambiar de opinión. Qué miserable puede ser un final. Un costoso felino castrado que gruñe de memoria. Ni bien salga el doctor, se va a poner de pie para correr la cortina. Y el vidrio será inútil. Del otro lado, me iré hasta mañana a la hora de los informes. Hoy a la noche tal vez me duerma otra vez con un whisky. Pero no voy a llorar, de eso estoy seguro. Nunca más voy a llorar por él. Hasta eso ha conseguido, mientras ni eso persigue. A mí tal vez aún me quede oportunidad de morir de amor. Morir abrazando a un hombre que me quiera. O al recuerdo de uno que supo quererme hasta que se le acabó la vida. A este erasmo, en cambio, ya no le quedan retornos. Asistió sin parpadear al cierre de cada una de las puertas. A su corazón le resta cumplir con el pronto porvenir del resto del cuerpo. Cuando el batallón invencible de glóbulos blancos se haga con la cima, no encontrará nido ni metralla. Solo un viejo cadáver del corazón de aquel erasmo le dará la bienvenida. Gracias.